Autoridades investigan muerte de periodista Mauricio Orjuela una muerte inesperada golpea al periodismo colombiano en la mañana de este sábado, el comunicador social y periodista Mauricio Orjuela, falleció tras presentar una apendicitis que, al parecer, posteriormente se convirtió en una peritonitis. El periodista quien hizo parte de Radio Cadena Nacional de Colombia y quien en la actualidad se desempeñaba como asesor de prensa del Ministerio de Agricultura, en julio pasado padeció una apendicitis que lo llevó a una sala de cirugías. Al parecer, su primera intervención culminó con éxito, pues en su cuenta de Facebook anunció de su mejoría y agradeció a las personas que estuvieron al tanto de su estado de salud. Después de 13 días de estar en el hospital de Engativá, donde me intervinieron por una apendicitis que se complicó, ya estoy en la casa gozando de los cuidados de mi amada madre, se lee en la publicación hecha el pasado 23 de julio. Pese a que mencionó que esperaba su pronta recuperación, ésta no se dio y perdió la vida en un quirófano en la madrugada de este sábado mientras era intervenido en una segunda ocasión. Sus colegas con quienes compartía a diario la labor periodística no fueron los únicos en pronunciarse sobre su muerte. El procurador general de la nación, Fernando Carrillo Flores anunció, por medio de su cuenta de Twitter, que desde el Ministerio Público se investigará si hubo alguna negligencia que terminó con la muerte del comunicador. Solidaridad con sus familiares, colegas y amigos, se lee en el trino. Del mismo modo, la Superintendencia Nacional de Salud, por medio de la misma red social, anunció que iniciaron las acciones correspondientes para determinar la causa del deceso del comunicador de 37 años. Arroba Supersalud informa que inició las acciones de inspección correspondientes para esclarecer las causas y eventuales responsabilidades en el fallecimiento del periodista Mauricio Orjuela, dijo la entidad. Por otro lado, la defensoría del pueblo pidió celeridad en las investigaciones, una muerte como la del periodista Mauricio Orjuela, no puede volver a ocurrir en Colombia. Esperamos celeridad en la investigación, solidaridad con sus familiares, amigos y colegas. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, también lamentó la muerte del comunicador, lamento el fallecimiento del periodista Mauricio Orjuela. Acompaño y hago llegar mis condolencias a su familia y amigos, trinó el mandatario. Las honras fúnebres se llevarán a cabo en la funeraria Los Olivos de la calle 42 y, posteriormente, sus esequias se trasladarán a la ciudad de Villavicencio. El paciente fue atendido con el debido proceso, responde Medimas EPS Medimas EPS E, lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro afiliado el señor Mauricio Orjuela y se permite expresar sus condolencias a sus familiares y amigos e informa a la opinión. Pública que, pic.twitter.com barra K7ZLCWGZXQ, Medimas EPS E, arroba Medimas EPS, 18 de agosto de 2018 a través de un comunicado, Medimas EPS respondió a las acusaciones de, posible negligencia, frente al fallecimiento del periodista Mauricio Orjuela, por complicaciones derivadas de una peritonitis. Según la entidad prestadora de salud, Orjuela fue atendido con el debido procedimiento, desde el pasado 12 de julio de 2018 cuando fue hospitalizado de manera inmediata. Seguido, indicó que se le realizó su proceso de recuperación y alta de esta institución acorde con las autorizaciones emitidas oportunamente. Asimismo, la EPS se pronunció respecto a la atención que Orjuela recibió en urgencias de la clínica Sayo el pasado 7 de agosto luego de que continuaran sus dolencias. Medimas EPS aseguró que se, atendió su condición y solicitó su manejo hospitalario de acuerdo a los hallazgos clínicos y de ayudas diagnósticas, siendo hospitalizado de manera inmediata en la clínica general de la CIEM para manejo integral por cirugía general y gastroenterología. Además de esto afirmó que, siempre acompañó todo el proceso asistencial generando las autorizaciones solicitadas por las YPSE, así como el traslado del periodista y la prestación de los servicios de salud requeridos según el concepto de los médico tratantes. Finalmente, y a raíz de los reclamos por presunta negligencia en este caso, la EPS expresó que iniciará los procedimientos de auditoría sobre el proceso asistencial desde la atención inicial hasta su atención final en conjunto con las YPSE que participaron en el mismo, para «rendir los informes a los organismos y entes de control». Contexto de la noticia, comentarios, reporte un error, agregar información porque entre varios ojos vemos más, queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. Asterisco, 1. Título del artículo. ¿Cuál es el error? Asterisco. ¿Cómo lo escribiría usted? Ingrese sus datos personales. Asterisco. Correo electrónico. TRMINOS. Y condiciones. Acepto términos y condiciones. Los campos marcados con asterisco. Son obligatorios. Datos incorrectos. Intenta nuevamente. Datos extra, información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones. Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido. Los invitamos a ampliar la información de este tema. 1. Título del artículo. Reservamos la identidad de nuestras fuentes. Asterisco. Ingrese sus datos personales. Asterisco. Correo electrónico. Teléfono TRMINOS. Y condiciones. Acepto términos y condiciones. Los campos marcados con asterisco. Son obligatorios. Datos incorrectos. Intenta nuevamente. Delicia. Gracias por ver el video.